Bueno amigos y amigas, ahora sí que sí, ha llegado el último paso, décimo y último paso de este easter egg de Dr. Edward Richtofen. Y bueno, en el paso número 9, ya habéis visto lo que era, era tocar las palancas del jardín en el orden correcto. Y vamos con el paso 10, que es simplemente darle aquí al cuadrado, a la fuente, y cuando le demos al cuadrado nos saldrá ahí unos monigotes, unos vaqueros, ¿vale? Y tenéis que dispararle a los vaqueros. Y bueno, ahora os explicaré cómo va, ¿veis? Salen los vaqueritos y vais disparando. Le tenéis que dar al cuadrado en la fuente para pedir un deseo, ¿vale? Le dais a la fuente, le dais al cuadrado y pediréis el deseo. Y al pedir el deseo, os empezarán a salir estos monigotes, y bueno, os vaqueros o como lo queráis llamar, y habrá que dispararles. Recordad el que os habla, Evilcore. Y vamos con este décimo y último paso ya. Os he enseñado el primer sitio, que es al lado de la fuente, ese es el primer sitio donde salen los vaqueros. Ahí tendrá que haber un jugador, al lado de la fuente, pedir el deseo y quedarse ahí, que ya habéis visto donde estaban saliendo. Y bueno, este es otro sitio, aquí se pondrá el del bar, ¿vale? Que en este caso voy a ser yo. Y bueno, y aquí salen otra vez los vaqueros estos y tenemos que dispararles. Vale, tendremos que darle a todos los vaqueros, los cuatro jugadores, tendremos que disparar y darle a todos los vaqueros estos. La gente lo hace con la PDW, y bueno, es una buena arma para hacerlo, yo os la aconsejo también, como toda la gente dice, es buena arma para hacer esto. Pero tener cuidado, porque si aguantáis mucho el gatillo, tirad dos balas y no nos conviene. Nos interesa tirar de una bala al muñeco, ¿vale? De una bala e intentar tirar el muñeco. ¿Que tenéis que disparar dos? Pues mientras tiráis el muñeco no va a pasar nada, pero, pero, no os confiéis, porque en cuanto falléis una bala, puede ser que no os lo den. Entonces, intentar compenetraros entre todos los compañeros, os compenetráis, e intentar hacerlo bien, y dispararle a los muñecos una bala, y que con una bala los tumbemos, ¿vale? Ahí habéis visto el otro sitio, uno estará arriba en la cuadra, o en el pajar, o en el establo ese, y le disparará a esos que habéis visto, a través de los cristales y todo eso, que habéis estado viendo ahora. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es enseñaros el último sitio, habéis visto que el primero era al lado de la fuente, el segundo en el bar, el tercero allí en el pajar, en el principio donde ponen la caja en el principio. Está por ahí, suelen salir ahí, y bueno, y este es el peor sitio, ¿vale? Porque veis, salen brujas, y da, da a equivocarte, da la costumbre a equivocarte y a dispararles, cuando, entonces, en verdad fallarías. Porque a la bruja no le tenéis que disparar, porque es como si falláis, y entonces engaña mucho. Esta es la peor zona, porque ya os digo que sale la bruja y os engaña, y aparte, porque si os fijáis, veis, aparecen ahí unos muñecos que ni se ven, ¿vale? A través de las ventanas van apareciendo muñecos, y hay algunos que ni se ven, solo se ve caer el rayo, entonces el que está aquí es el que más complicado lo va a tener, la verdad, por la bruja, y porque no se ve nada cuando aparece el muñeco, te tienes que fijar más que nada en los rayos. Bueno, ya habéis visto los cuatro sitios, ¿vale? Donde nos tenemos que colocar cada compañero, pedimos el deseo, y empiezan con el cuadrado, y empiezan a salir los muñequitos, ¿vale? Es muy sencillo y muy fácil este paso, lo único que tiene que haber es con penetración entre todos los compañeros, intentad no malgastar ni una bala de más, y podéis tirar el cartel con una bala mejor que si le tenéis que tirar dos, porque puede dar error y que no os lo den. Y bueno, ahí cogemos la PDW, y ahora vamos al sitio, y os voy a enseñar ya, como conseguimos el trofeo juegos de minas, este trofeo, de este pedazo de easter egg que se han marcado aquí, del doctor Edward Richtofen. Y bueno, ahora ya lo vais a ver, ya me coloco en el salón, cada uno estamos en nuestro sitio, le damos a la fuente y empezamos, ¿vale? Ya os digo, ¿veis? Si podéis tirarlo de una bala mejor, y no fallar ninguna, ¿ves? En ese caso fallo, en esta fallo. Esto es más que nada, para enseñaros un poquito, como va, y en la siguiente ya, nos lo darán el trofeo, nos darán las bebidas, y habremos acabado el easter egg. ¿Veis? Ahí fallo, tenéis que intentar de una bala, o de dos como mucho, pero no fallar, y no tirar más de una o dos balas, porque es como si habréis fallado. Tenéis que ir con mucho cuidado, y mucha compenetración, y ya digo, también tenéis que tener mucha calma, porque cuesta, ¿vale? Parece una tontería, pero te tiras un buen rato, igual nosotros nos tiramos media hora, o tres cuartos, para poder tirar todos los muñecos a la vez, y no fallar nada. Os recomiendo, la pistolita también va muy bien, ¿eh? La del principio, como tira una bala solo, si aciertas, va muy bien. Pero bueno, ahora ya vais a ver cómo lo conseguimos, ¿veis? He tirado dos balas ahí, ahí una, pero he tirado el muñequito, sin fallar, ¿veis? Intentar tirar una bala, si tiráis dos tampoco pasa nada, ¿vale? Pero mejor una, ¿vale? Y bueno, ahora ya lo veréis, cómo lo conseguimos, cómo nos dan el trofeo, las bebidas, y hemos terminado este pedazo de easter egg, ¿vale? Pero aún queda ver el final, ahora veréis a lo que me refiero, ahora os lo mostraré. Y bueno, ya tiramos todos los muñequitos, y lo que pasa es lo de siempre, los que solemos hacer estos easter eggs, sabemos lo que cuesta, y veis cómo suben las bebidas. Nos ponemos todos contentos, empezamos a disparar a todos los lados, es normal, es lo que pasa cuando terminas el easter egg, ¿no? Que te pones todo eufórico, empezamos a disparar para todos los lados, salimos todos al medio. Bueno, es un espectáculo, es una caña cuando lo acabas, es súper entretenido y divertido, sobre todo cuando lo consigues, ¿veis? Nos ponemos teufóricos ahí disparando, bueno, es para los que jugamos a esto, sabemos lo que cuesta hacer un easter egg, y lo que pasa cuando lo conseguimos. Bueno, que nos ponemos súper felices y contentos. Y bueno, ya veis, ahora os voy a mostrar lo que os he dicho antes, ¿vale? Lo del final, aquí ya conseguiréis el trofeo, las bebidas, habréis acabado el easter egg, ¿vale? Aquí lo tendréis ya, pero os voy a enseñar cómo se puede ver el final de los jugadores, como lo que nos dice Maxis, o en este caso, lo que nos dice Ristofen. Porque ya hemos acabado el easter egg y le hemos hecho caso, y oiremos cómo toma control de la dimensión. ¿Veis las tres bombillitas de arriba? Este cuadro se abre, ¿vale? A mí no se me ha abierto, y entonces no voy a poder enseñaros el final, porque cada uno tenemos un cuadradito. Tienen que estar o todos los cuadraditos azules o todos los cuadraditos rojos, ¿vale? No pueden estar así. Para que eso se abra, tienen que estar todos rojos o todos azules, ¿vale? Así que... Y bueno, y las tres bombillitas de arriba, tenéis que tener las tres torres con las napcars enchufadas, porque si no tampoco se abrirá. Las tres bombillitas representan las tres torres. Entonces tendréis que haber metido en las mesas las napcars para que esas tres bombillitas se os enciendan. Y al tenerlas todas azules, o todas rojas, pero en este caso serían todas azules porque estamos haciendo el de Ristofen, en eso se abriría y habría ahí un botón, un botón que pulsaríamos y nos empezaría a hablar, en este caso Ristofen, o si fuera en el de Maxis, que tuvieran todas las luces naranjas, nos hablaría Maxis, como que él ha ganado y es el que ha tomado control de esa dimensión. Bueno, ya os explicaré la historia, cómo está, porque pienso subir la historia de los zombies, para que la sepáis, y todo esto. Y bueno, ya veis que no se abre, pero ya os digo que si tenéis todas se abriría, y entonces en este caso no nos hablaría Maxis, sino que Ristofen diría que ha tomado control de la dimensión y que él ha ganado. Y entonces se iría Maxis por detrás, quejándose, pero bueno, habría ganado Ristofen. Los finales no los puedo mostrar ahora, porque ya veis que estoy jugando con otra gente y no puedo mostrarlos. La gente no los tenía todos los de Ristofen, pero pienso subir los dos finales separados, el de Maxis por un lado y el de Ristofen por otro, para que oigáis las voces y lo tengáis todo claro y entendáis un poco la historia. Por si vosotros os pasa como a mí ahora y no podéis abrirlo, pues por lo menos veréis como lo he abierto yo y la historia. Os subiré dos vídeos de los finales, por un lado de Maxis y por otro el de Ristofen. Así que esos vídeos os los subiré. Y dadle a like y favoritos, suscribiros. Así que nada, gracias.